La modesta de luto. El diseñador de origen dominicano Oscar de la Renta falleció a los 82 años. De la Renta, quien ha sido uno de los representantes más destacados de la moda estadounidense en las últimas décadas, padecía de cáncer y estuvo batallando contra la enfermedad durante los últimos ocho años. Pero eso no impidió que su negocio cediera hasta alcanzar los 150 millones de dólares en ventas y que vistiera a las estrellas como Penélope Cruz, Amy Adams, Sarah Jessica Parker, Oprah Winfrey y Cameron Diaz. Cabe destacar que el cierre de su carrera fue el vestido de novia de Amal Alamudil, la esposa de George Clooney. La actriz y cantante Lucero estrena dos nuevos sencillos, mismos que estarán incluidos en su nuevo material discográfico titulado Aquí Estoy. De acuerdo con la información, uno de los nuevos temas que presentará la artista es Hay Amor, mismo que fuera todo un éxito en la voz de Ana Gabriel. Se dice que este nuevo disco podría estar saliendo a la venta en el mes de noviembre.